Vengo a darte mi vida solo a ti Tú eres mi única salida y al verte me perdí Endúlzame con el abrazo que te pedí Esa noche en mis brazos te protegí Ayúdame a encontrar el alma que perdí al buscarte en mis sueños Ahora que estás aquí, que tú estás aquí dentro de mí Con ese beso tan tierno comprendí Que para siempre serías la mujer para mí Sumergido en tus ojos puedo descansar De tanto odio en vano y de tanta maldad Ayúdame a encontrar el alma que perdí al buscarte en mis sueños Ahora que estás aquí, que tú estás aquí dentro de mí Voy a mirar una vez más pidiendo al cielo Que tus ojos me miren para siempre Y que tus caricias me quiten las espinas Que la soledad dejó en el ayer Vuelo al sentir tus labios en mi piel Se pasean sensaciones que acarician mi ser Vivo y siento que muero cada vez Cada vez que tú me miras yo vuelvo a nacer Ayúdame a encontrar el alma que perdí al buscarte en mis sueños Ahora que estás aquí, tú estás aquí dentro de mí 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 Gracias.